¡Queremos a Lima! 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 Hay en ojo la Junta Auxiliar de Santa Mariana en Etcintla en Acajete tras la desaparición del doctor Porfirio Lima Cervantes candidato a la presidencia municipal de dicha demarcación por el Partido Verde. La última vez que se supo de él fue después del mediodía del sábado 29 de mayo luego de dar una consulta en la comunidad de Santa Rosa. Sólo su vehículo fue encontrado. En el tramo de Ocotitlán mencionaron unas personas que todavía lo vieron que venían de Tepiaca, entonces fue el tramo entre la salida de Ocotitlán y la entrada de Santa Rosa, ese fue el momento adecuado en el que ya no se vio más de su paradero. El hecho generó indignación y coraje entre la comunidad, quienes este domingo cerraron ambos sentidos de la carretera federal y la autopista Mozoc-Puebla. Con lonas en mano y en una sola voz familiares, amigos, conocidos y simpatizantes exigían dar con el paradero del candidato. Desconozco dónde es su paradero, no hay ninguna llamada y lo que tratamos de hacer con esto es acelerar mínimo un proceso que ustedes como autoridad deberían determinar qué es lo correcto. Creo que ustedes saben sus protocolos. No hemos dormido 12, 24 horas. ¿A poco es justo esto que nos están haciendo? No, no se vale. Por favor, ayúdenos. ¡Vivo! ¡Muerto o no! ¡Vivo! No se vale por qué le hicieron esto. Si era un buen doctor, a todo mundo ayudado. No queremos que le pase nada. Conozco al doctor Lima, es muy honesto, muy sincero, nunca le falta respeto a la gente y la verdad, pues por eso estamos acá. La votamos apoyando porque es como desde la noche a la mañana se pierde. Incluso su equipo de campaña mediante un comunicado de prensa informó bajarse de la contienda electoral con tal de que aparezca el doctor Porfirio Lima. Sus hijos se hicieron oficial que renuncien a la candidatura, puesto que es más importante la vida de un ser humano que una candidatura. Y más que compañeros, somos una familia, una familia que mi papá siempre lo demostró así. Y lo que queremos, no queremos una candidatura, queremos al doctor Lima, mi papá, ¡vivo acá! Al lugar de la protesta llegó personal de la Secretaría de Gobernación, quienes dialogaron con los inconformes, asegurando trabajar en la localización del aspirante. Porque también tenemos que tener cierta certeza sobre los avances que se tienen de la indagatoria que arrancó desde el día de ayer. Estamos dando la tarea de buscar el paradero del doctor a través de los datos y de las últimas comunicaciones que tuvieron con los familiares, es por eso que tenemos ya algunos avances. El cierre de ambos puntos carreteros generó enormes filas de automovilistas que se quedaron varados. Mientras tanto, el dirigente estatal del Partido Verde en Puebla, Jaime Natale, a través de un video difundido en sus redes sociales, lamentó los hechos, solidarizándose con los familiares y amigos. Una persona intachable, de bien, que lo único que ha buscado es el beneficio de su municipio. Tuve la oportunidad ya de platicar con su esposa, a la cual le reiteré todo el respaldo del Comité Ejecutivo Estatal y de su servidor como amigo. De la misma manera, agradezco al gobierno del estado todas las facilidades para resolver este tan lamentable hecho. Los protestantes se retiraron después de las 2 de la tarde liberando la circulación vial, quienes continúan con la búsqueda del candidato. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.